Hola noobs, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo a hablar de los Teletubbies, digo, de un video para un sorteo de Minecraft Premium. Bueno, yo no tengo Minecraft Premium, pero ahora les quiero sortear uno ya que... Compramos una gift card, una tarjeta de regalo. Bueno, aquí está mi primo Minecraft Lab. Bueno, este sorteo consiste en que en más o menos unas 10 o tal vez mañana, 10 horas, daremos los resultados del sorteo. Los requisitos son dejar en la descripción su email y su Skype. Dar like, suscribirse y suscribirse al canal de mi primo Minecraft Lab, que sería este. Bueno, creo que serían todos los requisitos. Tienen que dar like, suscribirse. Bueno, los requisitos estarán en la descripción. Compartir el video con sus amigos para que más participen y así. Si veo que no lo han compartido o cosas así, pues los que no lo compartieron no ganarán y así. El que... El sorteo yo anotaré, todos los que le dieron like, los anotaré, estaré aquí pendiente. Y así los vamos a hacer en papelitos y los revolveremos y agarraremos uno. En forma de tómbola, las giraremos así y sacaremos el papelito de una esfera. Ok, bueno, esto ha sido todo. Si les gustó, suscríbanse. Si no les gustó, suscríbanse. Adiós.